En la Asamblea Corporativa, realizada en la subregión del Urabá del Departamento de Antioquia, se eligió el nuevo Consejo Directivo, que representará a los 19 municipios del territorio que impacta Corpo Urabá. Para este caso, los alcaldes de Frontino y Mutatá harán parte de la directiva. Hoy fui elegida como representante de los municipios de la jurisdicción del occidente ante el Consejo Directivo. Muchas gracias por el apoyo a todos los municipios que nos acompañaron y el propósito de estar en este Consejo Directivo es ser un enlace entre Corpo Urabá, entre esta entidad tan importante para temas ambientales a nivel regional y con los diferentes municipios de la zona. Mi gran compromiso es trabajar para el beneficio de cada uno de esos municipios y obviamente apoyar a la corporación en cada uno de los programas que emprenda, sobre todo en el tema ambiental. Esta Asamblea Corporativa es importantísima para nosotros como Administración Municipal porque Corpo Urabá se convierte en un aliado importantísimo en nuestra gestión municipal. Se convierte en una fortaleza la participación de los municipios en los procesos de la corporación en aras de la gestión y las políticas públicas de conservación, cuidado y aportes al proyecto medioambiental. Y se hicieron los compromisos con los alcaldes de seguir articulando, de seguir fortaleciendo el patrimonio ambiental de la jurisdicción a través de acciones puntuales en la construcción del PAC, que es una de las herramientas poderosas de administración y una herramienta de visión a largo plazo como es el PEJAR. Esta asamblea que está dentro del calendario de Corpo Urabá y que debe realizarse por ley también sirvió para dar informe de la corporación durante los años 2020-2023, además de iniciar los planes de gestión ante el fenómeno del niño.